Buenos días a todos ustedes y muchas gracias por su pedido aquí esta mañana. Hemos celebrado el Consejo de Gobierno y pasaré, como siempre, a dar cuenta de cuáles son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno. En primer lugar, destacar, y este es un claro compromiso con el mundo rural de Castilla y León, el destino de 23 millones de euros para el transporte de viajeros por carreteras. Es un transporte seguro y sostenible y beneficiará a 119 empresas que tienen rutas de transporte concesionadas en nuestra comunidad autónoma. Como les digo, es fundamentalmente un compromiso con el mundo rural, porque la mayor parte de estas rutas de transporte son de ámbito rural. A estos 23 millones de euros que ponemos hoy se suma la cantidad de 11,7 millones de euros que se acordó por el Consejo de Gobierno para los cuatro primeros meses de este año. Este importe nuevo de 23 millones es para el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre y, por tanto, quedará y lo traemos más adelante el correspondiente al pago de octubre hasta diciembre, ambos meses incluidos. El año pasado, el importe global que se destinó a esta finalidad fue de en torno a 40 millones de euros, más de 40 millones de euros, de tal forma que hoy en día, como les digo, estamos hablando ya de 35 millones de euros entre los 23 de hoy y los 12 de los primeros meses, con lo cual superaríamos previsiblemente el importe del ejercicio anterior. Y esto es así porque, lógicamente, estamos manteniendo un servicio público que, de no ser financiado por la Junta de Castilla y León, desaparecería porque es un servicio definitario, porque, lógicamente, en los últimos años ha aumentado de forma muy importante el coste del transporte y el coste del combustible y porque desde la pandemia se redujo el número de viajeros y, aunque se ha recuperado en alguna medida, todavía no hemos alcanzado el nivel previo a la pandemia, el número de viajeros. Hay que decir, para que se hagan ustedes a una idea, que el 90% de todas las rutas que existen en Castilla y León son deficitarias económicamente y, por tanto, se sostienen gracias a esta aportación de la Junta de Castilla y León. Y que el 63% de las rutas registran menos de 5.000 viajeros al año, lo que representa claramente la importancia de este servicio, que, aunque es verdad que no es tan numeroso en su utilización como puede ser en los grandes centros urbanos, sí que es muy importante para muchas personas que, fundamentalmente, viven en el mundo rural o en pequeñas poblaciones, que, si no tuviera este servicio, perderían una gran parte de los servicios públicos que se les puede ofrecer y que ellos precisan para su vida cotidiana. Son 40 millones de euros, se mantienen todas las rutas y esto llegará, como les digo, a 119 empresas y hacer posible el mantenimiento de todas las instalaciones. En colaboración con las diputaciones provinciales vamos a invertir millón y medio de euros para ampliar y mejorar el proyecto de territorio rural inteligente. Este es un proyecto a través del cual se está desarrollando un conjunto de iniciativas vinculadas a la digitalización en el ámbito municipal y, por tanto, a la instalación de sensores y otros indicadores que permite mejorar la calidad de los servicios públicos de ámbito municipal que se prestan a todos los ciudadanos. De esto se están beneficiando hoy en día 400 municipios de nuestra comunidad autónoma y la idea que tenemos es tanto ampliar el número de municipios como ampliar el número de materias y sectores sobre los cuales existen estos sensores, esta monitorización, esta mejora del conjunto de las actividades. Estamos hablando que existen hasta 17 tipos de servicios públicos según los municipios, incluyendo alumbrado, recogida de residuos, gestión de agua, carreteras o patrimonio cultural y natural que se gestionan a través de esta plataforma y de la instalación de sensores. Esta plataforma de software, de internet de las cosas, actualmente da servicio, como les digo, a más de 400 municipios y con la formalización de este convenio se permite y se intenta el doble objetivo de incorporar nuevas tecnologías innovadoras y emergentes para aumentar la eficacia en estos servicios públicos y además aumentar el número de servicios públicos sobre los cuales actuamos o llegar a más servicios públicos en los ayuntamientos donde ya estamos, como ir aumentando el número de ayuntamientos donde este servicio de digitalización es operativo que, como le señalo, a día de hoy son ya más de 400 en toda nuestra comunidad autónoma. La Junta continuará ofreciendo los contenidos audiovisuales de calidad a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía. En los próximos tres años el importe es de 1,7 millones de euros y llegará hasta el año 2027. Se destinan 825.000 euros para mejorar la gestión electrónica de los recursos humanos de la Junta de Castilla y León. Hablamos del proyecto Pérsigo, es el sistema que utiliza la Junta de Castilla y León para gestionar todos los asuntos relativos a sus empleados públicos y se trata, por tanto, de renovar y de mejorar este sistema que en sus distintos módulos de personal permite llevar a cabo todo lo que tiene que ver con las nóminas, la administración de personal, el acceso y provisión de recursos humanos, etc. 600.000 euros se destinan al Máster de Comercio Exterior y Digital Business que va a formar en esta anualidad y la que viene a 72 especialistas. Desde el año 2005 se han beneficiado de esto un total de 571 profesionales en la Junta de Castilla y León. Es una actividad que se realiza desde ICECIL, desde el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y el objetivo es, por un lado, impulsar el acceso de puestos especializados en internacionalización de jóvenes de las cuales también se puedan beneficiar las empresas, el reciclaje de profesionales en esta materia, así como formar especialistas para incorporarse en la red exterior. Tenemos un claro compromiso en nuestra comunidad autónoma para promover y fomentar la internacionalización de nuestros productos. Lógicamente, aquí tiene mucho que ver con la formación de los medios humanos, con poner en marcha nuevos profesionales en materia de comercio exterior y que Castilla y León esté liderando en este momento dentro de España. Lo lideró el año pasado el crecimiento de las exportaciones y que seamos una comunidad que exporta mucho más de lo que importa. Es en gran parte a nuestro compromiso en materia de exportaciones, al apoyo a las empresas que exportan, pero también a ir formando profesionales. Como les digo, en los últimos años casi 600 profesionales de Castilla y León se han formado en estas materias de comercio exterior y en exportaciones. 15.000 euros se destinan a financiar medidas de salud laboral en relación con la Asociación de Fabricantes de Áridos de Castilla y León. Se les permite el uso de EPIs, de medios de protección respiratoria, así como mejorar la información y formación para el uso de estos tipos de medidas y cualquier instrumento de protección en el caso de la extracción de áridos. 9.000 euros para cofinanciar el Congreso Geológico de España, que en esta nueva edición se va a celebrar en Castilla y León, en concreto en Ávila, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, entre el 1 y 6 de julio. Nuestra comunidad tiene como objetivo ir desarrollando este tipo de actividades de recursos minerales. Saben ustedes que, a pesar del fin de la minería energética, que llegó a ampliar al principio de la comunidad autónoma a más de 14.000 personas, pero hemos venido desarrollando, y así ocurre a nivel mundial, pues una minería vinculada sobre todo a minerales y a materias primas que están muy apreciadas en los mercados y que han visto incrementar el precio de forma muy sustancial en los últimos años. 3,3 millones de euros para infraestructuras rurales de concentración parcelaria en San Román de Ornija, en Valladolid. Se cofinancia con los fondos europeos FEADER y permite un mejor desarrollo y acceso a estas fincas con actuaciones en la red de caminos, los entronques o la señalización. Las obras afectarán y beneficiarán una superficie de 3.864 hectáreas en ese término municipal. El compromiso que tenemos para esta legislatura es alcanzar actuaciones de infraestructura rural en 150.000 hectáreas. En la actualidad ya se están desarrollando actividades en 68.671, lo que supone el 45,8% de todo este compromiso. Por tanto, al alcanzar la mitad de la legislatura, prácticamente hemos cumplido ya la mitad de todo el compromiso que teníamos para estos cuatro años. 7,5 millones de euros para el suministro de 1,7 millones de vendas y espadadrapos por parte del SACIL. Esto es en dos años. Con cargo al acuerdo marco es algo más de 1.700.000 y al catálogo centralizado algo más de 15.000 unidades, del total de 1,7 millones. 900.000 euros para impulsar proyectos de investigación de las universidades públicas de la comunidad autónoma. Son diversas subvenciones para colaborar en materia de investigación en el ámbito de economía de la salud. Hablamos de oncología, esclerosis múltiple, terapia celular, cáncer hereditario, retinopatía diabética y todos ellos llevados a cabo por las universidades públicas. Tienen ustedes todo el detalle de la actividad a desarrollar, del importe que corresponde a cada una de ellas, de los proyectos que van a hacer, la Universidad de León, la Fundación de la Investigación del Cáncer en Salamanca, la propia Universidad de Valladolid, en fin, todo el tipo de desarrollo que tienen ustedes en la documentación que no paso a señalarlos. Renovamos el contrato de vigilancia y seguridad de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Valladolid y del Centro de Protección de Menores en José Montero. Estamos hablando de más de medio millón de euros. Hay un incremento, lógicamente, dadas las circunstancias de este Centro de Protección de Menores, del 18,25% en relación con el contrato actualmente vigente, lo que permite mejorar la seguridad en este centro. Reducimos el coste de la matrícula para las determinadas enseñanzas de régimen especial. Saben ustedes que recientemente hemos aprobado lo que son las nuevas tasas universitarias, con una importante reducción de esa primera matrícula de grado, que se suman las reducciones que ya habíamos hecho anteriormente. Seguimos ese mismo ejemplo, esa misma dirección, en lo que son las enseñanzas de régimen especial. Establecemos estos nuevos precios públicos en las enseñanzas de idiomas y las artísticas. Mantenemos la gratuidad de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, así como las deportivas. La rebaja de este año va entre el 25 y el 47%, según los casos. Las bajadas van desde el 25% en el caso de la segunda matrícula de las escuelas oficiales de idiomas y el descenso es de más del 47% en el caso de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales del Conservatorio de Música. Desde el año 2015 no habíamos modificado estas cantidades y el paso y el transcurso del tiempo hace necesario tanto su modificación como ir mejorando lo que son las nuevas exenciones y reducciones de las matrículas en las pruebas de acceso. A pesar del paso del tiempo y la inflación, no solamente no aumentamos el coste que se cobra a los ciudadanos, sino al contrario, la rebaja es entre el 25 y el 47%, según los casos, y además establecemos nuevas exenciones y reducciones en función de algunas circunstancias. Tienen ustedes el detalle de las mismas. La exención del pago de matrícula para el alumnado que haya obtenido el premio extraordinario de las enseñanzas artísticas y profesionales o en el ámbito de las artes plásticas y diseño para aquel alumnado que tenga reconocida la condición de refugiado o el derecho de asilo en España y que quiera cursar español como lengua extranjera en las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad. También están exentos del pago como novedad para este año, más todo lo que les hemos señalado con carácter previo. Y, finalmente, 400.000 euros para intervenciones en el convento de Santo Domingo de Piedraíta, en Ávila. Las obras consisten fundamentalmente en la limpieza y acondicionamiento del terreno, la consolidación de los restos del convento de Santo Domingo, la consolidación superior de las bóvedas de sellería de la capilla del Evangelio, la reposición de vidrios y la restauración de la puerta de Forja. Estos son los principales asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. Y, como siempre, estoy a su disposición para cualquier asunto que quieran preguntar o que quieran formular, bien sobre estos temas del Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro, como siempre, que pueda resultar de su interés o de sus lectores, oyentes o televidentes. Sí, sobre el anuncio del mantenimiento de todas las líneas de transporte de viajeros, no sé si prevén un choque con el Gobierno, con el nuevo mapa que tiene pensado presentar el Gobierno central. En la última intervención que hizo en las Cortes al presentar el proyecto de legislatura, el ministro de Movilidad hablaba de seguir avanzando en el mapa del transporte y reducir esas rutas. Saben ustedes que eso ponía en riesgo en lo que corresponde gestionar al Gobierno más de 300 rutas de transporte que existen en nuestra comunidad autónoma. Y nosotros, al contrario, en las que nos corresponde gestionar a nosotros, las que son de nuestra competencia, lo que hemos hecho es venir incrementando las cuantías que aportamos para garantizar esa gratuidad y ese acceso a garantizar también lo que es el déficit. Saben ustedes que nosotros tenemos competencias fundamentalmente en lo que es el transporte interurbano y en el transporte de ámbito rural. Y en el transporte rural es gratuito y, además, lo hemos venido avanzando en todo lo que es el transporte a la demanda, que es una referencia para el conjunto de España. Y en el transporte interurbano también mantenemos este pago de ese déficit, porque, lógicamente, lo que pagan los ciudadanos en su billete es mucho menos de lo que es el coste del transporte y, por tanto, o habría que incrementar el precio o retirar ese servicio. No queremos hacer ninguna de las dos cosas y, por tanto, seguimos financiando ese déficit, que en el caso del mundo rural y del transporte a la demanda es el coste total, porque es gratuito para el conjunto de los usuarios. Como les digo, son 40 millones de euros, pero son 40 millones de euros bien utilizados y son propios, además, de la estructura territorial de nuestra comunidad autónoma. Este mismo número de personas transportadas en una gran ciudad lógicamente requiere un menor coste de transporte, de traslado y también una mayor ocupación llevaría en los propios autobuses y, por tanto, un menor déficit. En una estructura territorial como la nuestra, que tenemos la superficie más extensa de España y que tenemos más municipios y entidades locales que ninguna otra, lógicamente el coste se dispara, pero está bien empleado porque gracias a este servicio estamos dando utilidad a muchas personas que requieren de este servicio para mucha de su vida cotidiana, para servicios públicos que gestiona la propia Administración o también para servicios privados que ellos puedan demandar, hacer compras, el pequeño comercio, las actividades de ámbito financiero, etcétera, que se pueden ver beneficiados. Por eso, nosotros seguimos insistiendo en financiar la parte que nos corresponde y exigimos al Gobierno que en su competencia no cierre ninguna línea de transporte de las que se vienen financiando en nuestra comunidad autónoma. Hola, buenos días. En este debate en relación al transporte lo que alega el ministro es que hay determinadas paradas que corresponden a la comunidad según su tesis porque forman parte de tráficos en el interior de la comunidad autónoma. En ese sentido, ofrece una serie de transferencias de fondos para que la comunidad se haga cargo de esos itinerarios. No sé si es una puerta que está totalmente cerrada o puede haber algún tipo de negociación si hay dinero a cambio. Bueno, desde hace muchos años están muy claras cuáles son las líneas que gestiona la Junta de Castilla y León, cuáles son esas líneas de transporte y cuáles son las que está gestionando el Gobierno. No creo ni que la Junta de Castilla no esté gestionando ninguna que no nos corresponde ni que el Gobierno esté gestionando durante muchísimos años líneas de transporte que no le corresponden. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros no estamos diciendo que se nos transfiera financiación, estamos diciendo que no se cierre ninguna línea de las que corresponda a gestionar y de las que esté gestionando el Gobierno. Y, por tanto, nosotros seguimos manteniendo las nuestras, pedimos al Gobierno que también mantenga las suyas, porque son necesarias, son imprescindibles. Y ese propio debate es lo que genera inquietud en muchos ciudadanos, que cuando ven que su línea de transporte es gestionada por la Junta de Castilla y León, tienen la seguridad de que la Junta de Castilla y León va a estar cerca de los problemas de los ciudadanos, como hemos hecho hasta ahora. y cuando ven que es alguna de las trescientas líneas que es gestionada por el Gobierno de España, pues se abre un debate en torno a que el ministro piensa que no tendría que seguir manteniéndolas. Y yo creo que ese es un debate que cuanto antes aclare, mucho mejor y cuanto antes asegure al conjunto de los ciudadanos que no las va a cerrar, mucho mejor. Seguimos insistiendo en que no se cierren las del Gobierno. Sí, no sé qué análisis hace la Junta de Castilla y León de la foto final de lo que son la cobertura de plazas MIR de médicos denunciada a SIF que un tercio de ellas van a quedar macantes o porque no las han elegido o porque han renunciado a ellas y se van a otros territorios. Pues justo nos reivindicamos en lo que decíamos antes de iniciarse todo el proceso. En España hay aproximadamente cuatro mil médicos que tienen el título de medicina que son médicos que se presentan al MIR y que por la nota de corte no pueden acceder a una formación MIR y nosotros lo que decimos es que el proceso de formación MIR deje de ser un proceso de selección una modo de oposición para convertirse en lo que tiene que ser un sistema de selección de la formación de especialistas que cada cual quiere hacer. Es una pena que haya cuatro mil médicos en España que quieran hacer el MIR y no puedan hacerlo y haya una limitación por parte del gobierno que es el que gestiona el sistema MIR por el cual establece una nota de corte y evita que estos cuatro mil médicos puedan hacer el MIR y dejen incluso plazas sin cubrir porque se da esa paradoja. Al final en España hay plazas sin cubrir de las posibles especialidades MIR que ofrecen las comunidades autónomas y a la vez hay cuatro mil médicos que quisieran tener una formación MIR y que no lo pueden hacer por esa nota de corte. Especialmente esto perjudica al mundo rural y especialmente esto perjudica a alguna especialidad específica como es la medicina familiar y comunitaria que son especialmente necesarias y por tanto estos cuatro mil médicos podrían cubrir y es una integridad estas plazas que se ofrecen de formación MIR porque esta decisión de hoy dura cuatro años. Es que durante cuatro años las comunidades autónomas van a carecer de esas personas que se estén formando en la especialidad MIR como les digo fundamentalmente en el mundo rural y fundamentalmente médicos de familia y comunitaria que son tan necesarias y que podrían hacerlo y estoy convencido que si esas plazas se ofertaran a muchos de ellos podrían concurrir a las mismas. Por tanto, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Primero, que no se establezca un sistema de corte para el acceso al MIR y el MIR sea un sistema de selección y por tanto se sigan ofreciendo las plazas a todas las personas que se presentan a medida que estas plazas queden libres y vacantes. Y en segundo lugar, una vez que ya se ha hecho, ¿a qué estamos todavía a tiempo a día de hoy? Pues estamos a tiempo de hacer una nueva asignación y una nueva convocatoria por el cual esas plazas que se ofrezan, que hay tutores para llevarlos a cabo y que se podrían cubrir, pues esas 4.000 personas pudieran acceder a las mismas a través de una segunda convocatoria que creemos que es posible y que podría dar lugar a la cobertura plena de esas plazas MIR en todo el territorio. Lógicamente, las comunidades autónomas que tenemos más mundo rural y las comunidades autónomas que tenemos más plazas ofertadas en medicina de familia y comunitarias, pues somos las que tenemos más necesidad de que esto se resuelva. Pero esto no es algo único de Castilla y León, es un problema general de toda España, la falta de profesionales sanitarios médicos y es una pena que teniendo 4.000 médicos en España que se presentan para hacer el MIR no se les llegue ni a ofertar la posibilidad de que obten alguna de estas plazas que quedan vacante y sin pudirse cubrir a pesar de que tenemos el tutor y el procedimiento formativo correspondiente. Sí, sobre todo el tema relacionado con sanitarios. Ayer el TSJ publicó una resolución sobre la anulación de una… era un poco complejo, una tabla incluida en las órdenes por las cuales se elaboran las nóminas del personal sanitario. ¿Qué impacto tiene eso económicamente para la consejería? Pues estudiaremos la sentencia y la cumpliremos como es natural que para eso está. Nosotros venimos siempre en este ámbito pues negociando con los representantes sindicales ese tipo de tablas. En algunos casos son cantidades relevantes pero naturalmente examinaremos con detalle la sentencia que como usted dijo pues se dictó ayer supongo que nos llegará hoy mismo y haremos una valoración de las mismas pero tenga por certeza que la cumpliremos en la medida en que lógicamente es nuestra responsabilidad. Hola, buenos días. ¿Cómo es? Esta semana se ha conocido que China está estudiando o va a estudiar imponer aranceles al porcento europeo. No sé si han hablado con el sector aquí en Castilla y León que se ha transmitido si han hablado con el ministro de Exteriores que se ha transmitido un poco qué posición tiene la Junta en este sentido. Con Castilla y León nosotros somos contrarios a la disminución de la libre competencia en el ámbito del comercio internacional y Castilla y León ha demostrado siempre que cuando se nos ha dado la oportunidad de competir en el mercado internacional hemos competido bien. España se adhirió como recordarán ustedes a la Unión Europea en el año 1986 y muchas personas pensaban entonces que nuestro país iba a perder peso en exportaciones, no íbamos a estar a la altura de las circunstancias, no íbamos a ser capaces de exportar. Castilla y León ha demostrado que sí éramos capaces. Castilla y León es una comunidad que exporta mucho más de lo que importa, que el año pasado fue líder en exportaciones y que allí donde tenemos presencia en el mercado esta presencia la vamos aumentando. eso sí, también decimos que esta igualdad o esta libertad de competencia se procede en términos de igualdad y por tanto igual que decimos que somos partidarios de la libre competencia somos partidarios de la igualdad en la normativa. digo esto en relación con un debate reciente que ha habido en el ámbito fundamentalmente agrícola y ganadero porque igual que somos partidarios de la libre competencia somos partidarios de que las normas que se aplican a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de España y de la Unión Europea también se aplican a países terceros para las importaciones que hacen aquí. No sería normal que aquí los costes de las producciones sean más altos por el tipo de productos fitosanitarios que tienen que utilizarse o que impiden utilizarse y luego estemos exportando a otros sitios. Un proceso parecido recordarán ustedes aquel asunto de todo lo que tuvo que ver en torno a los aranceles que se pusieron en relación con el sector aeronáutico lo que se dio en llamar los aranceles vinculados a Boeing y la respuesta en aquel momento de la Administración de Estados Unidos fueron aranceles que se establecieron en el sector del vino. Nuestra comunidad tiene una actividad productiva muy diversa y esto hace que tengamos presencia en casi todos los sectores productivos igual que entonces teníamos un sector de la industria aeronáutica y aeroespacial muy relevante también teníamos un sector del vino importante y ahora ocurre lo mismo igual que tenemos un sector del automóvil muy relevante también tenemos un sector de producción de carne del porcino muy importante. ¿Qué decimos nosotros? Que la competencia tiene que hacerse en condiciones de igualdad. Si hay algún motivo por el que algún país que exporta a la Unión Europea establece subvenciones específicas o establece limitaciones a costes que asume la Administración esto tiene que regularse en la competencia del producto que viene a España y que viene a la Unión Europea y esto pasa también para el automóvil pero esto en ningún caso si es así en condiciones de igualdad puede tener por contra un elemento arancelario contra otro sector productivo que también es muy importante para nosotros como es natural nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la Unión Europea que es el que establece el mecanismo y el modelo para que vea qué efecto tiene esta circunstancia y en segundo lugar para que si esto es así establezca algún tipo de compensaciones o indemnizaciones en relación con los costes que se pueden derivar o los perjuicios que se pudieran derivar para ese sector este sector tiene una singularidad muy especial como todo el mundo conoce que el nivel de productos es muy amplio y según las áreas geográficas mundiales hay productos muy específicos de la venta a algunos países el sector sufrió con el cierre de las fronteras a la venta en Rusia porque había algunos productos que se vendían específicamente en el mercado ruso y hay instalaciones que venden de forma muy intensa en Asia y en China y puede sufrir de forma muy relevante como esta decisión es algo que no tiene nada que ver con la capacidad de producción del sector lo lógico es que la Unión Europea pues establezca las medidas compensatorias para ayudar a soportar a ganaderos a industria agroalimentaria del sector los costes que se podrían derivar de estas menores ventas como consecuencia de estas circunstancias Sí, sobre lo anterior que le planteaba de los médicos entiendo lo que dice que es el planteamiento que ha llevado la consejería pero ¿cuál es el motivo por el que no sé si incluso lo han podido llegar a hablar con los candidatos ¿cuál es el motivo por el que eligen otras comunidades autónomas en lugar de Castilla y León? ¿o qué medidas se plantea la Junta para corregir eso? Bueno, lo que estamos viendo porque es una evidencia de las estadísticas no hace falta tampoco hacer un análisis muy detallado es que si al final no se da esta opción a esos 4.000 médicos y se establece una nota de corte como la que hemos descrito cualquier renuncia es dejar sin ocupar una oferta formativa que está preparada para ello y esta renuncia es especialmente señalada en dos ámbitos fundamentalmente todo lo que tiene que ver el mundo rural y los hospitales digamos de ámbito más comarcal los más pequeños y en segundo lugar determinadas especialidades médicas y específicamente de forma más importante la medicina de familia y comunitaria y por tanto es la reflexión general es verdad que los médicos que optan a esta formación MIR eligen menos el mundo rural y eligen menos esta especialidad específica y lo que hace falta es lógicamente ofertar a aquellos que no optan por ello por tanto no es un problema solo de castilleros de todos lo que pasa es que en Castilla y León tenemos más médicos de familia que nadie somos la comunidad autónoma de España que tiene el mayor número de médicos de familia por habitante como saben ustedes y por otra parte tenemos más municipios que nadie y se dan en nosotros por tanto dos circunstancias que tocan de lleno al problema que existe existe un problema de falta de profesionales sanitarios existe un problema de completar todas las plazas MIR porque no se da opción a todos los que se presentan a esa formación MIR a poder optar a esas plazas y este problema es mayor en el ámbito rural y en la medicina de familia y comunitaria y comunidades autónomas como la nuestra tiene un peso importante del ámbito rural y tiene un número muy importante de médicos de familia y médicos especialistas en esta especialidad de familia y comunitaria que lógicamente nos toca más de lleno no somos el problema único dentro de España pero es verdad que nos afecta de forma más importante porque tenemos más médicos de familia y medicina comunitaria que ninguna otra comunidad autónoma de España en términos de habitante Entonces no se plantean tomar ninguna medida extraordinaria desde la Junta de Castilla y León para abordar este tema Es que hay dos medidas fundamentales que hay que tomar Nosotros ofertamos las plazas que es los que nos corresponde a nosotros ¿Qué se nos pide a las comunidades autónomas en el proceso MIR? Ofertar plazas porque tenemos la competencia material de asistencia sanitaria y buscar los formadores Diseñamos la plaza y diseñamos la formación diseñamos el modelo ¿A quién corresponde el proceso MIR? Al gobierno que es el que establece el proceso MIR ¿Y qué hace el gobierno? Pues no nos ha hecho caso ni en eliminar esa nota de corte que daría lugar a cubrir todas las plazas estoy convencido de ello ni tampoco a esa segunda convocatoria para las personas que quisieran optar a la misma relación con las plazas que han quedado vacantes y que están ahí ofertadas para esa formación Es que es difícil de entender que en España tengamos 4.000 médicos que han acabado su carrera y que son médicos y no pueden estudiar esa especialidad y se presentan a la formación MIR y a la vez tenemos una serie de plazas preparadas para la formación MIR que no se pueden ofrecer porque las personas que han superado el listón son menos que las plazas que se han ocupado Eso es algo difícil de explicar ¿Y qué hay que hacer? Pues eliminar la nota de corte o crear un segundo proceso que a tiempo estamos para poderlo hacer lo pedimos al gobierno ¿Sería bueno para las 4.000 personas que quieren que son médicos y no pueden optar a la formación MIR Algunos a lo mejor no quisieran esta especialidad pero otros sí Y sería bueno también para el conjunto del sistema que vería cubierta la totalidad de las plazas atentadas Es desconocimiento seguro pero llama la atención que se hable de una ausencia de profesionales y efectivamente estemos hablando de una bolsa de 4.000 titulados que no pueden hacer el sistema a la hora de conseguir que eso se absorba No sé si la Junta más allá de lo que se haya dicho el Ministerio y la normativa que haya que supongo que será lo que impida que eso se pueda resolver si la Junta pretende tomar alguna iniciativa que solvente eso Pues mire es que estas regulaciones de ámbito nacional porque son varias las regulaciones que afectan a esto Primero que a esas 4.000 personas que se presentan al MIR no se les deja acceder a la plaza porque no han superado el listón que se establece que es un porcentaje en relación con la media de las mejores notas del sistema MIR Y en segundo lugar que para ejercer con carácter permanente en España en la asistencia sanitaria es necesario tener la formación MIR a las cuales estas personas no han accedido y ese es el debate que hemos tenido en algún momento determinado y en circunstancias específicas que ha habido que contratar médicos sin formación MIR Pero nosotros lo que decimos es que hay plazas MIR que se ofrecen y no se cubren y que hay médicos que tienen el título de medicina y cirugía y que no pueden acceder a esas plazas MIR y que tendría una solución sencilla que es eliminar la nota de corte o bien establecer una segunda fase en el proceso de selección para acceder a esas plazas que han quedado vacantes y que van a quedar vacantes en los próximos 4 años porque no se cubren para 4 años porque estamos hablando fundamentalmente de una especialidad de medicina familia y comunitaria que son 4 años las hay de 5 como saben ustedes en la formación MIR ¿Y no se plantean incrementar las retribuciones para los residentes o tomar otro tipo de medida que así pueda ser competencia autonómica? Es que estas cosas no van a servir para que estas 4.000 personas accedan a esas plazas porque no es cuestión de lo que se les paga No, pero sí puede servir para que los que han pasado esa nota de corte sí elijan Castilla y León y una de otra comunidad autónoma Pero ¿por qué se eligen determinadas especialidades que se cubren al 100%? Nosotros no estamos estableciendo una diferencia retributiva entre unas especialidades y otras Cobra lo mismo una especialidad MIR el dermatólogo que el de medicina de familia y comunitaria Usted verá que en toda España hay determinadas especialidades que se han cubierto al 100% también en Castilla y León y que las que quedan sin cubrir son algunas especialidades determinadas entre ellas esta Por tanto, no es solo una materia de mejorar las retribuciones Es fundamentalmente la opción de que aquellas personas que quieren tener una formación MIR y que desean ocupar esas plazas se les deja ocupar esas plazas porque no se les crea una barrera que es una nota de corte para acceder no a un empleo no a un puesto de trabajo a una formación que esto es importante señalarlo porque no estamos hablando del límite para acceder a estas plazas y son unas plazas de empleo son unas plazas de formación y no para personas que no han hecho medicina son médicos lo que pasa es que no pueden ejercer en el sistema sanitario existencial público salvo circunstancias excepcionales porque no han hecho el MIR y no han hecho el MIR porque se establece un límite de corte que les excluye y esas 4.000 personas podrían cubrir esas plazas porque las que tenemos vacantes son mucho menos de 4.000 las que necesitaríamos Sí ayer asistió en Madrid a la reunión con el ministro de Economía y aunque no era su competencia plantearon abordar la financiación autonómica no sé si más allá de plantearlo llegaron a algo y usted dijo lo que pedía y también ayer la ministra de Hacienda dijo que en julio todavía creo que no hay fecha habrá plantear la conferencia de política fiscal y financiera con qué esperanza acuden a ellas para una reforma del sistema Pues es verdad que lo planteamos ayer básicamente porque en la reunión de esta conferencia sectorial de asuntos europeos la presidencia corresponde a la ministra de Hacienda lo que pasa es que no fue la ministra de Hacienda y fue el ministro de Economía le agradecemos mucho su presencia y el interés que mostró en la reunión pero no fue la presidenta de la conferencia sectorial y nos parecía que era un momento bueno para hablar de un asunto que no hemos sacado nosotros en este momento aunque llevamos mucho tiempo sacándolo porque el sistema que ha educado hace diez años como saben ustedes pero quien lo ha puesto encima de la mesa ha sido el gobierno hablar de esta financiación singular para los partidos separatistas esta es la realidad el que se haya pedido por parte de una mayoría de comunidades autónomas la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el mes de julio y con carácter inmediato tiene dos referencias primero su obligatorio y su convocatoria porque la mayor parte de las comunidades lo hemos pedido fíjense 14 de 17 que tenemos este modelo general hemos pedido esa convocatoria eso refleja claramente el interés y en segundo lugar porque carácter general saben ustedes y especialmente las que lo siguen con más tiempo como es su caso que generalmente en el mes de julio siempre hay este Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar sobre las entregas a cuenta y el modelo por tanto no se hace nada especial más que aquello que es costumbre y natural ¿qué esperamos nosotros? primero que se nos dé información de qué plantea el gobierno segundo que se nos diga qué es lo que se va a hacer diez años después de caducar el sistema y tercero defender lo que defendemos siempre que es la igualdad entre todos los españoles mire ayer y esto me parece especialmente relevante vimos que la portavoz del Congreso de Junts Miriam Nogueras al formular su pregunta al presidente del gobierno ponía como ejemplo a los ciudadanos de Castilla y León como que se estaban aprovechando especialmente junto con otras ciudadanas de otras comunidades autónomas del sistema de financiación y yo tengo que dejar claro dos cosas primero que Castilla y León está infrafinanciada que tenemos un claro problema de financiación como lo tienen todos no solo Castilla y León porque todos tienen todas las comunidades autónomas y especialmente después de diez años en que el sistema ha terminado su vigencia y han pasado muchas cosas desde entonces que el coste solo en Castilla y León de la educación de la sanidad y de los servicios sociales es más de lo que recibimos de anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica y por tanto tenemos claras necesidades de financiación y estamos claramente infrafinanciados ¿qué ocurre? que en Castilla y León tenemos mejores servicios públicos porque gestionamos mejor los recursos que disponemos porque hay comunidades autónomas que tienen peores servicios públicos que las nuestras y tienen embajadas en el exterior y tienen gastos para proyectos separatistas que no tenemos en Castilla y León porque todos los recursos los destinamos a mejorar la vida de la gente y si nosotros tenemos la mejor educación de España tenemos el mejor sistema de dependencia de España y tenemos el cuarto mejor sistema sanitario de España es básicamente por el esfuerzo que hacemos por gestionar bien los recursos públicos esto es muy importante estos últimos días hemos conocido el dato de ser los cuartos en sanidad y que nuestros jóvenes son los segundos más creativos de toda España y al nivel de los grandes países a nivel mundial este es un dato que refuerza lo que venimos lo que venimos diciendo pero más allá de esto que creo que es fácil de explicar que no es cierto que nosotros estemos sobre financiados sino que tenemos una clara infrafinanciación y que lo que tenemos que destinar a educación a sanidad y a servicios sociales no está cubierto por la cantidad del importe de las entregas a cuenta del sistema de financiación me preocupó ayer que esta referencia explícita a los ciudadanos de Castilla y León y a otros de España se hizo por Miriam Nogueras al presidente del gobierno y el presidente del gobierno en su respuesta habló de la financiación singular para Cataluña pero no nos defendió a nosotros no aprovechó la ocasión para decir que no tenía razón tuvo la ocasión en esa respuesta para decir que todas las comunidades autónomas necesitábamos de la igualdad en la financiación autonómica y no su respuesta se centró en decir que Cataluña necesita una financiación singular y cuando vemos que hay una persona separatista que señala no a una comunidad autónoma todo expresamente castellanos leoneses extremeños etcétera a ciudadanos de otras comunidades autónomas era una buena ocasión para que el presidente del gobierno de España nos hubiera defendido a todos los españoles ¿sabe usted lo que pasa a nuestra opinión? Que ese muro que ha creado el presidente del gobierno no es solo un muro ideológico no es solo un muro que separa a juicio del presidente del gobierno los ciudadanos que piensan como él del resto de los ciudadanos es también un muro territorial en donde el presidente ha señalado un muro y a un lado están los separatistas de algunas comunidades autónomas y al otro lado estamos el resto de las comunidades autónomas cuando el presidente del gobierno tenía que ser el presidente de todos los españoles pero él ha decidido ser solo el presidente de una parte de los españoles y ese es un sentimiento que tenemos casi todas las comunidades autónomas sea cual sea el signo político que sea como estamos viendo estos días es que pedimos algo fácil que es la igualdad y pedimos que se nos trate con criterios de igualdad a todos los españoles y por tanto que el presidente del gobierno se sienta el presidente de todos los españoles no solo sea el presidente de una parte de los españoles por muy importantes que sean para que él sea y siga siendo presidente del gobierno de España el problema está en que el presidente del gobierno utiliza guante de seda para los separatistas de Cataluña y guantes de boseo para el resto de los ciudadanos de España Sí, perdón Una preguntilla En el debate este sobre la reforma del modelo de financiación se ha pronunciado también el PSOE de Castilla y León defendía que se incluyeran singularidades de todas las comunidades y rechazaba privilegios no sé si ven que esa posición del PSOE de Castilla y León está alineada con la de la Junta si ven distancia y si creen que se mantiene el pacto que habían suscrito en el pasado con esta formación para reivindicar la reforma del modelo Pues eso es mejor que lo respondan ellos que nos digan si están del lado de Castilla y León o del lado de Pedro Sánchez Sí, yo quería preguntarle el consejero de Empleo esta semana con el tema del SERLA ha hablado de que se ha liberado al SERLA de las cadenas sindicales al suprimir la unanimidad no sé si ceñir unos acuerdos a la unanimidad significa tener cadenas sindicales que oprimen a la Junta de Castilla y León Nosotros creemos firmemente en el papel del SERLA nuestra idea lógicamente es que el SERLA funcione en las mejores condiciones posibles y buscar siempre los mayores ámbitos de consenso en eso vamos a trabajar y seguiremos trabajando ¿Cómo pueden hablar de ámbitos de consenso cuando ese consenso lo llaman a estar encadenados? No sé cómo es compatible trabajar en el diálogo social de manera paralela mientras hacen este tipo de declaraciones por parte de la Junta de Castilla y León Bueno en el ámbito del SERLA van a seguir siendo patronatos y patronos los miembros que actualmente lo son y por tanto van a seguir contando su opinión y que el consenso puede ser por la vía de la mayoría para sacar adelante temas o por la vía de la unanimidad yo creo que también hay que hacer posible el aspecto de buscar consensos con buscar también el funcionamiento lo más ordinario posible en la toma de decisiones de un órgano y darle esa virtualidad que tiene para el conjunto de los ciudadanos Sí pero sobre la terminología que utiliza el consejero usted que fue el interlocutor en el SERLA hace no tanto usted vio esas cadenas sindicales hablar en estos términos me refiero no sé si usted lo vea algo así o no y ya aprovecho ¿qué análisis hace la Junta del saldo vegetativo que conocimos ayer? ¿no sea que atribuye ese incremento en los nacimientos y de qué manera se puede compensar esa mortalidad inevitable por otra parte de la población tan numerosa de personas mayores que tenemos? Pues lo que yo he visto siempre en los interlocutores sociales tanto en los sindicatos más representativos como en la organización empresarial es un interlocutor para el diálogo y para alcanzar acuerdos esto es lo que he pensado siempre y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro al menos en la parte que a mí me puede corresponder el saldo vegetativo que usted plantea bueno Castilla y León lleva algunos años aumentando su población y lo hemos hecho siempre el aumento de la población de Castilla y León de los últimos años se ve fundamentalmente al saldo migratorio vienen más personas de las que se van pero seguimos teniendo un saldo vegetativo negativo nacen menos personas de las que fallecen en España en Castilla y León en Europa el nivel de natalidad o el saldo de natalidad es muy bajo y el nivel de defunciones o la tasa de defunciones es muy alta ¿por qué es alta esa tasa de defunciones en el caso de Castilla y León? pues lógicamente la tasa de defunciones está muy ligada a la esperanza de vida y como la esperanza de vida en Castilla y León es de las más altas del mundo pues lógicamente en términos de volumen de población nuestra tasa de defunciones también es de las más altas a nivel internacional por este dato que les ofrezco y desgraciadamente y en el primero podemos actuar menos pero en el segundo ese es un esfuerzo colectivo nuestra tasa de natalidad es muy baja y es muy baja en todos los países europeos no llegamos al 2,1 de tasa de reposición que se establece como tasa de reposición ninguno de los países de la Unión Europea pero tampoco Estados Unidos tampoco Canadá en Asia tampoco Corea del Sur tampoco Japón y este es un tema especialmente complicado el que el número de nacimientos está muy bajo especialmente en los países más desarrollados de los países más con más natalidad a nivel mundial precisamente se produce en África y se produce en Asia desgraciadamente no es el caso de los países occidentales y ahí está un problema que es de muy difícil solución que es que aunque es verdad que nuestra tasa de migración es positiva nuestro número de nacimientos es especialmente reducido ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a las familias? que es la pregunta que podremos llevar aquí pues varias vías en primer lugar crear un sistema de conciliación que yo creo que es muy referente dentro del contexto nacional hemos puesto ya en marcha la educación gratuita de uno a tres años y en el próximo curso académico el que empieza en septiembre será la primera vez que tengamos la educación gratuita también de cero a tres años tenemos en marcha ese bono concilia e importantes deducciones fiscales en materia de conciliación y junto a eso hemos puesto en marcha ese bono nacimiento y ese bono nacimiento que saben ustedes que ayuda a las familias que tienen hijos y también las ayudas a las familias numerosas mediante importantes deducciones y bonificaciones fiscales somos la comunidad autónoma que tiene el mejor tratamiento fiscal a las familias dentro de España y la que tiene las mayores deducciones fiscales también a las familias numerosas pero lógicamente es evidente que no es el único motivo y que no es suficiente y por tanto habrá que seguir avanzando en esa dirección porque el problema está muy focalizado ahí en la tasa de natalidad que es extraordinariamente reducida en los países europeos y también en España y en Castilla y León ¿Más preguntas? Abrimos entonces ese turno habitual con nuestros compañeros del resto de las provincias hoy lo abrimos en León con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras adelante Carlos Hola ¿Qué tal? Hola Carlos Tocallo Dos preguntitas ocurrió hace unos días pero no tuvimos ocasión de preguntar hubo recientemente un episodio de inundaciones serias de goteras en las instalaciones de la nueva estación de la nueva modelada estación de autobuses de León de León Capital hablando un poco del ámbito de transporte de autobús que iban todo el orden del día de hoy del Consejo de Gobierno y bueno pues con múltiples quejas muchas protestas creo que ha llegado incluso al debate parlamentario este asunto después de la inversión de 7 millones de euros en esa remodelación y este resultado en una época en un episodio de lluvias no sé si está en disposición de conocer o transmitir si esa obra está en un periodo de garantía si se va a reclamar el arreglo la puesta perfectamente en condiciones de esas instalaciones si va a suponer alguna inversión extra este tipo de reparación para estos problemas que han surgido en la estación y coincidió con la celebración creo de esta misma rueda de prensa la semana pasada el envío por parte de la Concejalía de Agricultura y Ganadería de una nota de prensa respecto a la inversión de 14,7 millones de euros para las obras de modernización de la margen izquierda del Forma en la provincia de León de varios municipios nos informaban en una nota de prensa de esa inversión de esa cuantía 14,7 millones y se decía textualmente que la consejería financiaría de forma íntegra el total de esas actuaciones se refería a los sectores 2 y 3 en la fase 1b la cuestión es que nosotros localizamos encontramos que esos sectores 2 y 3 en la fase 1b y esa cuantía no mayor está plenamente financiada por la Unión Europea a través de un acuerdo de hace ya dos años con el sellasa es decir con el ministerio con el gobierno de España entonces lo que queríamos preguntar era ya no por qué a veces ocurre yo he tenido ocasión de preguntar alguna vez que se esconde la financiación europea de algunos proyectos en las comunicaciones oficiales de la Junta de Castilla y León como ha habido varios casos y no en este caso por qué se miente institucionalmente con esta claridad por qué se habla de una financiación propia de recursos propios por parte de la Junta de Castilla y León en este caso de la Consejería de Agricultura cuando la financiación no solo esa sino el doble es proveniente de la Unión Europea con claridad y si se detectan estos casos y se rectificará sobre todo a los efectos de no tensionar o no ocultar digamos el protagonismo que la Unión Europea y los fondos europeos tienen esta claridad de proyectos gracias pues muchas gracias le agradezco las dos preguntas en primer lugar en relación con la estación de autobuses efectivamente la estación de autobuses está en garantía nosotros lógicamente en medida que se produjo esta situación que usted plantea se realizó un estudio de análisis el motivo fundamental por el que se produjo esta humedad básicamente es la confluencia en el tiempo dos aspectos las hojas caducas que habían caído sobre el tejado en el momento determinado y el exceso de lluvias que se había producido en esos días y ambos aspectos juntos taponaron los canalones de evacuación y por tanto el elemento de determinación de ese estudio es que no es un defecto estructural de la construcción del edificio sino la necesidad en esos momentos puntuales de exceso de lluvia y de caída de las hojas de mejorar los periodos de mantenimiento para evitar esta obturación de estos canalones que se produjo en ese momento determinado y por tanto nuestra idea es que esto no se pueda producir en el futuro afortunadamente no se produjeron daños materiales como consecuencia de esta actuación y naturalmente pues en la medida en que adaptemos estas dos circunstancias que se produjeron y analicemos el momento más adecuado para estos mantenimientos pues la idea es que evitemos que en el futuro se puedan producir estas circunstancias que usted plantean y que es verdad que se produjeron y que reconocemos en segundo lugar respecto del segundo cuestión que es el que tiene que ver con en qué medida nosotros hacemos públicos la existencia de estos fondos europeos que financian las actuaciones pues yo creo que aquí en los consejos de gobierno casi siempre ponemos en las notas de prensa cuando se financian con fondos europeos y yo mismo hago hincapié de ello de hecho además Castilla y León tenemos muy en referencia el estar orgullosos de recibir esta financiación europea de lo que Europa contribuye a nuestro desarrollo y también de ejecutarla adecuadamente lo que son los fondos FEDER del periodo anterior en los periodos 14-20 la ejecución de Castilla y León fue el 100% y habrán visto ustedes en prensa que se publicó por parte del Ministerio de Hacienda el grado de ejecución por comunidades autónomas y somos en este momento la tercera comunidad autónoma de España con mejor ejecución de los fondos de la nueva generación y estaba viendo específicamente porque creo que se refiere a la Consejería de Agricultura justo la nota de prensa de esta consejería en el Consejo de Gobierno de hoy y viendo la nota de prensa en la primera línea verá usted que pone 3,3 millones de euros para infraestructura rural en la concentración parcelaria de San Román de Ornija y luego dice dicho presupuesto cofinanciado con fondos FEADER y yo también he citado expresamente esta realidad de la cofinanciación de los fondos FEADER por tanto si en algún momento no venía en la nota esa referencia pues habrá sido algún error pero nuestra idea es hacerlo público lo más que podamos porque estamos muy orgullosos de gestionarlos bien de hacernos acreedores estos fondos de que se nos den cantidades adicionales como consecuencia de la adecuada ejecución y también de que los estudiantes de Castellón sepan que Europa contribuye a nuestro desarrollo y que aquí gestionamos bien estos fondos europeos y los gestionamos para cosas útiles como es el caso que usted ha comentado y como es lo que hoy comentamos en esta misma rueda de prensa en el propio acuerdo del Consejo de Gobierno habló de la página 11 del dosis de prensa de hoy Soria Noticias Encarna Muñoz buenos días Hola buenos días la iglesia de San Bartolomé de la ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí perfectamente buenos días perdón Sonia, Sonia buenos días repito que la iglesia de San Bartolomé de la Barboja ya vuelve a ser noticia porque se están usando bastante las redes sociales para denunciar el estado de abandono que sufre el tejado se derrumbó hace meses pero todavía se conservan por ejemplo dos retablos que deben ser bastante valiosos en su interior ahora se pide por lo menos que se salven estas dos piezas no sé si se puede hacer algo al respecto o es inútil y también me gustaría saber si hay algún avance respecto al nuevo centro de salud del Burgo de Osma porque sabemos que las cortes acaban de aprobar una PNL de Soria ya para agilizar su construcción pero llevamos tiempo sin conocer ningún avance en concreto muchas gracias en relación con el centro de salud del Burgo de Osma le confirmo que efectivamente la actuación figura en los créditos del presupuesto y que en los próximos consejos de gobierno traeremos aquí la adjudicación y la comunicación de la adjudicación de esta actuación creo que va a ser en las próximas semanas y por tanto le daremos el detalle correspondiente nuestra idea es en el plazo más breve posible y yo creo que es cuestión de muy pocas semanas que podamos tener el acuerdo del consejo de gobierno en relación con el centro de salud del Burgo de Osma y en segundo lugar por la que plantea usted en relación con el bien cultural que usted está señalando saben ustedes que el mantenimiento corresponde a su propietario nuestra idea es la colaboración con las diócesis correspondientes y en la medida en que la diócesis puede incluir lógicamente ese tipo de actuaciones dentro de las prioridades pues encajará dentro de los acuerdos de financiación que tenemos con la diócesis de Castilla y León Pues vamos a finalizar este capítulo en Zamora con Carlos Gil de La Opinión cuando quieras Carlos Hola, buenos días señor Carriero yo le quería preguntar del tema de los autobuses no sé si tienen datos provinciales de las líneas que se subvencionan y el dinero que supone y en este tema también seguimos un poquito poniendo parches para cuando ese tan prometido mapa del transporte que que fije un poco unas condiciones modernas de lo que debe ser el transporte rural en Castilla y León parece que que es un tema que no se sí parece que se quiere abordar pero no se termina de de definir la parte más importante que es ese mapa nodo concesional y una precisión lo que dijo Miriam Nogreras es que lo oí lo oí casualmente fue otro argumento es que a cada catalán le tocaba apoquinar dos mil y pico euros al año mientras que cada castellano leonés recibía mil y pico euros es el tema de las de las balanzas fiscales y tal o sea la diferencia entre lo que lo que aporte recibe Cataluña y lo que aporte recibe Castilla y León se puede extrapolar regiones ricas regiones pobres por precisar nada más muchas gracias sí muchas gracias pues en el primero de los aspectos si tenemos datos provinciales se los podemos ofrecer en todo caso sí seguro que tenemos las líneas que corresponden a la provincia de Zamora que son financiadas con el transporte nosotros estamos trabajando en este momento en el mapa de transportes como saben ustedes creo que fue la consejera cuando se inició todo el procedimiento para iniciarles el detalle que acudió a la rueda de prensa correspondiente del consejo de gobierno comentando cuál era el procedimiento el procedimiento es un poco largo porque exige muchísimo informe previo y luego someterlo a información pública y yo creo que fue ya mismo la que hablaba un plazo de dos años desde el momento del inicio y por tanto seguimos avanzando en esa dirección entre tanto lo que tenemos es la seguridad plena de que mientras tenemos el nuevo mapa de transporte adaptado la nueva realidad seguimos financiando íntegramente sin ningún recorte sin ninguna disminución del servicio las que tenemos actualmente y en relación con el segundo aspecto claro es que esta idea yo creo que una cosa que que le honra a Miriam Noguerras es que no habla tanto de Cataluña y de Castilla y León sino habla de catalanes y de castellanos y leoneses y esto refleja una cosa que es que los impuestos no los pagan los territorios los pagan las personas y los servicios no los reciben los territorios los reciben las personas y en España hay un sistema por el cual las personas contribuyen en función de su capacidad económica y reciben servicios públicos en función de sus necesidades y dar el salto como se nos quiere ahora plantear de que los servicios públicos se puedan recibir en función de los impuestos que paga cada ciudadano es contrario al sistema que hemos tenido hasta ahora y es contrario al sistema que defiende la Junta de Castilla y León y es contrario a cualquier sistema que defienda la igualdad nosotros decimos que hay que tener igualdad en el pago de impuestos los ciudadanos pagan impuestos en función de su capacidad económica y hay que tener igualdad en recibir servicios los servicios se reciben en función de las necesidades y lo que no tiene ninguna coherencia es que los servicios se reciban en función de la capacidad económica o de los pagos de impuestos porque esto nos llevaría al final que cuando uno va a un hospital para que la atiendan tenga que llevar su última declaración de la renta para ver qué nivel de servicio le van a dar y como nosotros no estamos por esa labor lo decimos claramente que no se puede comparar estas cuestiones y además yo creo que también esos datos que se nos ofreían tiene poco que ver con la realidad sabe usted que el Consejo de Cuentas presentó hace muy poco un informe sobre financiación autonómica en las cortes de Castilla y León que además fue aprobado por unanimidad y el informe lo que decía es que Castilla y León también estaba infrafinanciada y que tenemos necesidades de financiación incluso cuantificaba esas necesidades de financiación y decía más decía que desde que se puso en marcha este sistema desde el año 2010 hasta ahora Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que porcentualmente más peso perdió en el sistema de financiación autonómica y que este sistema de financiación autonómica en el que estemos en vigor se pactó entre el presidente del gobierno Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña y se nos aplicó al resto de comunidades autónomas y ahora parece que a esos mismos ya no les vale ese sistema después de que no era ni el que aprobamos nosotros ni el que se nos dio participación para poder trabajar y ahora se nos quiere plantear un modelo parecido y nosotros decimos que no que creemos en la igualdad y que no nos vale un sistema de financiación que cree desigualdades y que somos firmemente comprometidos con dar la misma financiación para prestar los mejores servicios a todas las comunidades autónomas de España en condiciones de igualdad y que por tanto no puede ser que a alguien se le tenga que exigir su declaración de la renta para saber qué servicios públicos le queremos dar porque la igualdad pasa por pagar los mismos impuestos en las mismas condiciones y por recibir los mismos servicios en las mismas condiciones y luego que cada comunidad autónoma sea capaz de gestionarlos como mejor pueda y Castillerión los gestiona bien que ese es el elemento diferencial nuestro elemento diferencial no es que no tengamos infrafinanciación que la tenemos todos nuestro elemento diferencial es que utilizamos bien los recursos que se ponen a nuestra disposición como demuestran los principales análisis sobre calidad de los servicios públicos en el conjunto de España creo que había una pregunta por ahí ¿no? Hola sí es que pensaba que algún otro compañero preguntaba por ello pero queda ahí en el tintero ¿cómo ha quedado la situación de la acogida de los refugiados en Villaquilambre? no sé si está todo preparado ¿qué mensaje lanza la Junta de Castillo ante la situación que se ha producido en el municipio en el que un grupo de personas se han mostrado muy beligerantes con la llegada de estas personas y otro encabezado por el alcalde que ha pedido que se les acoja de manera conveniente no sé qué mensaje pueden lanzar y si está todo el operativo preparado después de la inicial crítica que se ya nos la trasladaron a que el gobierno no les notificó con tiempo la decisión pues el mensaje que lanzamos es primero que Castillo es tierra de acogida en segundo lugar que nosotros queremos dar los mejores servicios públicos a estas personas el tiempo que estén con nosotros y para dar los mejores servicios públicos tenemos que tener también una información lo más precisa posible de sus circunstancias concretas en términos sanitarios o en términos de necesidades sociales y que a día de hoy nos falta mucha información y que esa información que nos tienen que trasladar nos serviría para dar estos mejores servicios públicos y por tanto aprovecho la ocasión para demandar más información mejor información porque esto lo que nos ayudaría es ser más eficaces en los servicios públicos que tenemos encomendados respecto de estas personas ¿a qué se refiere? ¿qué tipo de datos necesitan? pues yo creo que los servicios sanitarios y los servicios fundamentalmente sociales pues necesitan algunas informaciones que han demandado que han requerido y que a día de hoy pues tampoco se les han ofrecido con el detalle suficiente la información que yo tengo es que la gerencia de servicios sociales está esperando información por parte de la delegación del gobierno que esperemos que nos entreguen pues mire si es que me lo pregunta usted estas tres informaciones que queremos saber también ¿alguna pregunta más? pues es todo gracias gracias